Agosto de 1976 Tras perder el control su coche comenzó a arder y además Brett Langer chocó contra él Sufrió quemaduras en los brazos, las manos y la cara, además de graves daños en los pulmones La situación era tan crítica que un sacerdote llegó a darle la extrema unción Milagrosamente Lauda se recuperó y volvió a correr tan solo 40 días después